Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hola Joel, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy bien, gracias, igualmente. Gracias. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, los compañeros se nos van a ir incorporando. Ahora, el objetivo de esta reunión, en primer lugar, no le voy a quitar mucho tiempo, son un par de minutos únicamente. El objetivo de la reunión es explicarles cuál es el contexto actual respecto a la presión con el cumplimiento de las plataformas, ¿verdad? Y quisiera que hiciéramos como un recuerdo, ¿verdad? De cómo estamos con el programa. Iván, muchas gracias, bienvenido. Yo sé que está ahorita en su lugar de trabajo, le agradezco mucho. Primero vamos a recordar el tema de los criterios para que sus participantes aprueben el módulo, porque esto no es automático, no es que ya se inscribieron y automáticamente van avanzando. Ellos deben cumplir con criterios para aprobar el módulo. Los criterios son dos. En primer lugar, es lograr por lo menos el 80% de los minutos de conexión durante todas las sesiones. Es decir, no es únicamente el tema de que se conecte hoy, se conecte mañana, sino es cuánto tiempo estuvo conectado. Todos los minutos van sumando y pues cada día se envía al INSA con el reporte que la misma plataforma Zoom genera del recuento de minutos de cada uno de los participantes. Ese es el primer criterio. El segundo criterio se refiere al cumplimiento de las calificaciones a través de las evaluaciones en la plataforma educativa. Ellos deben lograr al final del módulo una calificación mínima del 80% para poder ser promovidos. Ahora son dos criterios, ¿verdad? No es que solo si cumple con los minutos, pero no hizo la plataforma, pues ya es tú. No, son ambos criterios. Ambos son importantes. ¿Verdad? Entonces, eso es, en primer lugar, como recordando cuáles son los requisitos que los participantes deben cumplir para poder aprobar su permiso. Nosotros hacemos un proceso de preselección. Cuando los candidatos nos llaman, nos dicen, o nosotros abordamos a la gente y decimos, mire, tenemos esta beca, ¿verdad? Y ellos se someten a una preselección. Ahí se les explica a detalle qué es lo que tienen que cumplir y si ellos conscientemente se comprometen a cumplir, entonces se le otorga la beca y se genera la inscripción. Ahora bien, una vez el participante dice, sí, voy a cumplir, sí, me voy a conectar, sí, voy a hacer las tareas, sí, voy a lograr esta nota mínima. Ahora, ahí nosotros generamos la inscripción. Quiere decir que cuando el participante ya está inscrito, sabe en lo que, pues, sabe qué es lo que se espera de él, por lo que se le da a cambio, que es la beca, ¿verdad? Que está financiada al 100% por el ex. Ahora bien, una vez ellos están inscritos y una vez se ha generado la inscripción, no hay forma de desinscribirnos. Entonces, ellos deben cumplir, ellos pueden decir, mire, en el siguiente módulo yo no voy a continuar y uno comprende, uno respeta, ¿verdad? Uno agradece que le notifican porque esa beca que no se le va a otorgar al participante, se le otorga a otra persona que está en lista de espera porque tenemos un número limitado de becas y se le van asignando a las personas, pues, que nos están dando los resultados de cumplimiento en cuanto a honrar sus vetas, ¿verdad? Entonces, pero puede no inscribirse en el siguiente, pero debe terminar el actual, ¿verdad? Esas son dos cosas por separar. Ahora bien, a lo largo del año siempre nosotros hacemos una finalización, hacemos la ejecución de un curso, luego esperamos un par de días para poder iniciar nuevamente, porque en ese par de días que no hay clases, nosotros como administrativos estamos en la labor del conteo de minutos, de verificación de plataformas, para ofrecerle la reinscripción a los que en efecto han aprobado el módulo. Eso toma un tiempo, pero el Insaport nos limita en el sentido que nos pone fecha límite en diciembre o hasta cuándo podemos nosotros ejecutar cursos. Normalmente es hasta el 15 de diciembre, eso ha sido más o menos la fecha que se ha manejado siempre. A partir del 15 de diciembre ya no podemos ejecutar cursos, toda la última mitad de diciembre y en enero tenemos que esperar la luz verde para que el Insaport nos diga, ¿sabe qué? Puede empezar a ejecutar a partir de tal fecha. Quiere decir que nos quedamos en pausa por un poquito más de un mes. Esa es la razón por la cual nosotros, como centro de formación, decidimos aprovechar hasta el último día en el que es posible ejecutar, porque sabemos que después entramos a un periodo de pausa, que aunque sea breve, pues estamos hablando de un poquito más de un mes, ¿verdad? Entonces, es como un poco no alentador el hecho de tener que esperar, ¿verdad? Entonces, quiero más o menos explicarles cómo estamos ahorita, porque necesito que, pues, comprendamos cuál es la prisa nuestra con el tema de las plataformas. Acá estamos, este es ahora. En este año, la última fecha para poder ejecutar es este jueves 21 de diciembre. Si nos venimos hacia atrás, tenemos una, dos, tres, cuatro semanas para poder tener la última ejecución, que sería a partir del lunes 27. Estas son las cuatro semanas últimas, ¿verdad? Con las que pudiéramos ejecutar en este año. Ahora, usted me puede decir, no, mire, pero ahí están los viernes. Sí, pero los viernes, por experiencia, les puedo decir, la gente no se conecta. Tiene compromisos, es el día que se toma para salir con la familia, su pupusa, ¿verdad? Lo que sea, la gente no se conecta. Entonces, ya habíamos dicho que necesitamos los minutos de conexión, y si sabemos que la gente no se conecta los viernes, no vamos a hacer nosotros de programar clases viernes para que, pues, la gente pierda esos minutos y luego les afectamos con su resultado. Por esa razón es que vamos de lunes a jueves en el horario que ya está establecido. Entonces, para iniciar acá, necesitamos nosotros haber verificado la finalización y haber realizado la inscripción antes de este lunes 27. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que las clases que nos quedan de los cursos que en este momento están en ejecución son ahora, mañana, y las cuatro clases de la próxima semana. Si usted se fija, al terminar acá, solamente contamos con este viernes, este sábado, y este domingo para hacer la labor del conteo de minutos, de verificación de plataformas, y de generar las inscripciones para poder arrastrar acá. Y ya no tenemos como para correr un día más, porque aquí no podemos hacer que la gente venga el lunes 25, los feriados no los podemos tocar, ¿verdad? Entonces, no tenemos tiempo. En estos tres días no salimos con toda esa labor. Entonces, esa es la razón por la cual en esta ejecución estamos pidiendo que las plataformas estén finalizadas el día 20 para poder, en estos tres días, verificar las plataformas, acá terminar de verificar los minutos y empezar a ver el tema de la inscripción y poder nosotros iniciar el 27 como está programado. Esa es la razón por la que estamos pidiendo plataformas el día 20. Ahora bien, esto me lleva a otro tema, y es el hecho de que ustedes, facilitadores, son el primer rostro que los participantes tienen e identifican de nuestro centro de formación. Es con ustedes, con quienes se genera el vínculo principal de los participantes. Eso significa que a nosotros administrativos ni nos conoce ni nos reconoce. Aquí tenemos un equipo de gestores que todos los días están llamándoles por teléfono a la gente que no se ha conectado, invitándolos a que se conecten, que es importante los minutos de conexión, que va retrasado en la plataforma, eso lo vemos nosotros, que va retrasado en la plataforma, que se apuren con el tema de avanzar en la plataforma, que tenemos que avanzar. Pero a nosotros no nos hacen tanto caso como a ustedes, porque con ustedes es el vínculo y con ustedes es el cariño que se genera a través de todas las videoconferencias. Entonces, no es lo mismo que nosotros les escribamos a los participantes a que ustedes les den ese incentivo, ¿verdad? Miren, avancemos, miren, los participantes les hacen caso a ustedes. Y ahí entra la parte donde nosotros les pedimos a ustedes su apoyo para poder mover a esta gente y que en efecto cumpla con lo que ellos mismos ofrecieron. Ahora bien, ¿cómo hacer nosotros facilitadores? Voy a hablar ahorita yo como facilitadora. ¿Cómo voy a hacer? Si me están pidiendo que mis alumnos terminen plataformas aquí y qué voy a hacer todos estos días. Muy bien, vamos a recordar un poquito lo que se dijo en la sesión de inducción. El objetivo de las sesiones es que los participantes aclaren dudas respecto a los ejercicios de las plataformas. Pero no todos los grupos son iguales. Hay grupos que son más preguntones. Entonces, los grupos más preguntones, de repente, pues no nos va a alcanzar la hora para contestarle, ¿verdad? Y pues avanzamos y nos basamos en la plataforma. Pero hay grupos que no preguntan tanto. Entonces, yo como facilitadora me voy a preparar un plan B y voy a tener ejercicios relacionados al tema para poder implementarlos en el caso de que no haya preguntas respecto al tema de ese día que está en la plataforma. Ahora, yo como facilitadora, si bien es cierto, no me pide el centro de formación una planificación diaria, pero sí yo entro a la plataforma y yo digo, ah, esos son los contenidos. Voy a jornalizar y voy a distribuir, voy a dosificar, los contenidos que voy a cubrir con este grupo. Y yo voy dando un hilo conductor que inicia desde el tema uno hasta el último tema de la sección cinco. Ahora bien, yo sé que lo que el centro de formación ha diseñado y espera es que cubramos por lo menos secciones uno y dos en la semana uno. En la semana uno, sección tres, examen de medio curso en la semana dos. Sección cuatro en la semana tres, sección cinco y examen final en la semana cuatro. Y ahí yo voy a ir dosificando la práctica. Ahora bien, si yo estoy ya en la sección cuatro y un participante me dice, mire, mis, fíjese que tengo una duda del ejercicio uno, jamás yo le voy a decir al participante, bien, ¿y por qué va tan atrasado? No. Usted le dice, muy bien, con mucho gusto, vámonos a la sección uno, desarrollamos el ejercicio, damos la retroalimentación y cuando todo está claro, regresamos al punto donde me quedé en mi hilo conductor, ¿verdad? Y yo sigo, avanzo. Ahora, si yo estoy empezando sección dos, por ejemplo, y un participante me dice, mire, mis, fíjese que yo voy por la sección cinco y tengo una duda en el ejercicio cinco punto cuatro. Jamás, nunca, never, ever, por favor me le vayan a decir, espéreme, no vaya tan rápido. No, hay que incentivar que hagan la plataforma. Entonces, usted dice, ah, muy bien, los felicito, mire, los invito a todos de que avancemos, igual que Marinita, que ya va en la sección cinco. Vámonos a la sección cinco, desarrollamos el ejercicio de la sección cinco, porque nos va a servir a todos, aclaramos las dudas, y al terminar ese ejercicio en particular, regreso a donde yo iba con mi hilo conductor. Y como yo tengo ejercicios preparados, entonces, eso hace que, a pesar que el lunes veinte, ellos ya no tengan nada que preparar, que trabajar en las plataformas, porque ya está cubierto todo, ya está desarrollado, y ya está aprobada la plataforma, ellos sí se van a querer conectar, el veintiuno, el veintidós, y el veintitrés. ¿Por qué? Porque mi facilitador siempre me tiene ejercicios adicionales. Yo siento que conectarnos vale la pena, porque yo practico, yo produzco, desarrollo mis competencias lingüísticas, y la gente está ahí. Y usted sigue desarrollando ejercicios adicionales. Esto es porque necesitamos los minutos de conexión. Bueno, los participantes necesitan los minutos de conexión de estas sesiones para poder aprobar su módulo y poder optar a la siguiente beca. Ese es el plan. Ahora, la solicitud para ustedes es, si ustedes ven que los gestores a cargo están enviando mensajes a su grupo, por ejemplo, felicitamos a los siguientes participantes que ya concluyeron la sección tal, ¿verdad? Detrás del mensaje nuestro, por favor, les pido que ustedes envíen un mensaje. No necesariamente en ese momento. Ustedes están en otros lugares de trabajo. Y no le voy a pedir eso, ¿verdad? Pero sí, cuando tengan un espacio, denle responder a ese mensaje. Y muy bien, los felicito. Sigamos así, los espero en la sesión de esta noche. El mensaje de ustedes para los participantes es mucho más valioso que el que nosotros enviamos. Las cosas se dicen como son, ¿verdad? Entonces, necesitamos que ustedes nos apoyen impulsando el trabajo de los participantes a cargo en la plataforma. Ustedes ahorita no tienen a cargo hacer planificaciones, estar calificando, diseñando, elaborando exámenes, calificando, ni siquiera trasladando calificaciones de la plataforma al cuadro control. Eso lo hacemos nosotros. Lo único que sí les pedimos, por favor, es que se conecten puntualmente, que cubran la sesión en la hora que tiene que durar, ¿verdad? Que veamos de qué manera solventamos alguna situación. Situaciones de emergencia pueden surgir, pero la primera opción no es reprogramar. Si ustedes ven, ya no tenemos días para poder reprogramar. Ya no hay chance, como decimos, de poder decir, vamos a, ¿verdad? Y sobre todo, que el INSAFOR también nos limita. No nos permite más de dos modificaciones o reprogramaciones para el caso por nivel. Eso es como lo máximo. Pero viendo el calendario, ustedes ven que en esta última etapa es bien importante, pues que cumplamos como hemos venido viendo, ¿verdad? Entonces, les pido por favor que aseguremos eso y por otra parte también el tema de impulsar las plataformas. Ayúdennos, por favor, con el tema de invitar a los participantes que se conecten, que se queden toda la clase y la mejor invitación es que ellos sientan que vale la pena conectarse a sus clases, con los ejercicios, con la dinámica que se genera en sus clases, ¿verdad? Entonces, de esa manera, vamos a lograr, pues que los participantes tengan sus procesos de enseñanza, aprendizaje, ¿verdad? Entonces, la reunión de esta mañana era para explicarles el por qué, ¿verdad? Cómo estamos con el tema de fechas y para explicarles el por qué estamos presionando y estamos solicitando plataformas para la fecha que estamos solicitando y cómo vamos a manejar el resto de días cuando, pues, sus participantes ya estén, ya hayan concluido las plataformas. Entonces, no sé si quisiera para el caso Joel, porque sé que Iván ahorita, Joel, Iván está en su lugar de trabajo y él no, él se está conectando para escuchar la información, pero no es que va a participar acá en la reunión. No sé si Joel quisiera decirnos alguna consulta o algún comentario, algún voto, con mucho gusto. Ok, gracias, sí, ¿me escucha bien? Sí, sí, sí. Bien, este, en el, creo que estoy en el segundo módulo, ha sido muy bonita experiencia, pero también he tenido la experiencia desde que toda la situación comenzó, yo he estado trabajando en línea en, en, en dos secciones, trabajo en una universidad, en la carrera de inglés, ahorita igual estoy en la universidad con estudiantes en la carrera de inglés, pero también trabajo en cursos de extensión, programas de extensión que es en inglés, entonces mi experiencia con esto de plataformas conectarse es tan complicado, ¿verdad? Muy complicado, y más, imagínense, le comento rapidito tal vez, personas que se les hace obligatorio cursar inglés, sí, incluso siendo obligatorio cuesta uno y esa experiencia creo que no haría falta, yo estoy pendiente de eso porque es lo que hago en mi otro trabajo, mire, haga esto, en la plataforma está esto, está lo otro, entonces conozco eso, cuando es, aunque sea obligatorio, es tan complicado trabajar en ello, ahora cuando, en la parte cuando es gratis, digamos, es una beca, aún cuesta más, es cierto, porque no tienen nada que perder, ¿verdad? Ya no personal, con el curso que terminé y el que estoy ahorita en proceso, en mis clases siempre, de hecho, yo les he brindado mi número, miren, si tienen una duda, yo como persona, como maestro, escríbame, y lo han hecho algunos, a mi número personal, mire teacher, dice que tengo esto, déjeme un chancecito, porque yo trabajo durante la mañana, ¿no? Y yo colaboro, yo le ayudo, yo recuerdo que en la reunión usted nos pidió que si alguien tiene un problemita con algo, pues que los mandemos a un facilitador, pero yo me tomo el tiempo, le digo, mire, esto tendría que ser así o sea así, con respecto a ejercicios, ya administrativo, ahí yo no me meto, no sé nada, pero teacher, ¿y esto por qué aquí? No, mire, esto es así, y de hecho, en clase, hago justamente eso, miren, cómo vamos, con la plataforma, algunos me dicen, yo terminé teacher, excelente, qué bueno, entonces alguien en clase pregunta, ¿no? Entonces, igual, yo aprovecho con los que ya han terminado, mire, y ustedes, ¿cómo les fue en ese ejercicio que el compañero dice que tiene problema? Ah, no, es que ahí no tienes que poner la coma, o ahí no tienes que poner el punto, entonces creo que hay bastantes que asumen su rol, lo que estamos hablando, lo hacen, hay personas que, que igual, no, uno les puede estar insistiendo, insistiendo, y cuesta un poquito, y más que me he dado cuenta también que la mayoría trabaja, alguien me dice, teacher, mire, yo trabajo, yo me dedico a las plataformas los fines de semana, de hecho, yo ya escribí a tal persona explicándole mi situación, porque yo entre semana, teacher, yo no puedo, yo me tomo sábado y domingo para trabajar en eso, salgo, pero entre semana, teacher, me cuesta, entonces uno va viendo esas situaciones, ¿no? Los que sí, como usted dice, unos ya terminaron, otros van en medio proceso, y otros que ahí están, aunque uno les esté insistiendo, toman su tiempo, ya sea porque o no quieren, o por su trabajo, pero bueno, de mi parte, creo que sí estoy en eso, ¿no? Insistiendo a los muchachos, invitándoles a que trabajen en la plataforma, les he brindado igual, mi ayuda, a veces me escriben un dato personal, hasta alguien, sí, ¿qué tal si me ayudan en esto? Esto no es de la plataforma, me dice, es mi universidad y estoy haciendo una encuesta, no hay problema, yo le colaboro, entonces, hasta el momento, pienso que estoy trabajando en eso, de incentivar a los muchachos a que trabajen en la plataforma, y como le repito, sí, ¿no? Cuesta un poquito para los que, y de hecho, me he dado cuenta también, acá trabajo yo con universitarios, ¿verdad? Pero en los grupos me he dado cuenta que hay personas adultas, mayores, y como que también llevan ese, justo anoche, había un señor dicho, dice que mire, a mí la tecnología me cuesta, y por eso voy un poquito atrasado, pero ahí voy, ahí voy, y yo le, perfecto, mire, entonces ahí usted está ganando el doble, porque está aprendiendo tecnología y está aprendiendo inglés, siga adelante, hágalo, entonces me he dado cuenta también en eso, igual como en las clases he notado que algunos no participan, que no encienden la cámara, pero luego me doy cuenta que son personas que ya no son estudiantes, ¿no? O quizás de repente una señora, alguien, yo le pedí que compartieran una conversación y me doy cuenta, le dice la señora, ay, teacher, yo ando perdida, pero, o sea, les cuesta, les cuesta, están como, a ver qué aprendo, ¿no? A ver qué hago. Entonces, pienso yo que ahí es una parte, ¿no? con ese tipo de personas que les cuesta, tal vez son los que se van atrasando, diría yo, pero bien, llegando al punto, creo que sí, estoy trabajando, siempre incentivo a los muchachos a la plataforma, igual, a colaborarles y a que estén, pues, en sus clases. Cómo no, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo de ambos y pues, es básicamente lo que necesitaba transmitirles, sé que cuento con el apoyo de ustedes, les agradezco de antemano y cualquier cosa, por favor, me contacten de manera directa, solamente les reitero que a partir de las seis de la tarde nosotros nos retiramos, pero los teléfonos institucionales quedan aquí en la oficina, entonces, difícilmente yo no les podría responder a ese momento, ¿verdad? Pero, Flor Sánchez queda, pues, en la noche a cargo en el grupo de facilitadores que ustedes escriben por algún detalle o algo y ella con todo gusto les atiende en ese momento, ¿verdad? Y pues, muchas gracias a ambos por su asistencia y por su apoyo y cualquier cosa, pues, seguimos en comunicación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, tengan buen día, gracias Iván. Igualmente. Tengan buen día. Bueno, adiós.